Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a la tercera sesión de nuestra partida a ciegas al festival de Hemlock Vale. Hoy nos toca jugar el segundo día de la historia. Antes de empezar, quiero reflexionar un poco sobre lo ocurrido en el escenario anterior, ya que al final estaba muy cansado, fue una grabación larguísima, fueron creo que tres horas de vídeo, que la partí en dos sesiones, se me hizo muy pesado al final y hasta el punto de, como ya visteis, fue tan largo que me quedé sin cinta en la cámara, me quedé sin espacio en la tarjeta y se perdieron los últimos como cinco minutos. Creo que no se perdió nada jugable o prácticamente nada, estaba solo ya Mark en pie, creo que estaba ya muerto, ya no tenía salida en ese punto, así que no se perdió nada, al menos el audio como está en el ordenador sí que no se perdió, entonces sí que se puede estar mantenido, pero bueno, ha sido un escenario yo creo interesante, bien planteado, aunque un poco demasiado largo para mi gusto, porque al final, incluso con la variante del mazo del caos que reduce el tiempo de las partidas en solitario, acabó siendo una partida larguísima, así que podían haberlo sintetizado un poquito más, ¿no? Aparte, he visto que también la introducción era como media hora y eso quiere decir que al final, por mucho que aparente que los textos se han reducido algo, también ha sido un poco excesivo, la parte introductora de ese escenario, con todo el preludio segundo, claramente fue el preludio porque el prólogo era corto, al final también había mucho texto mecánico, también había mucho que explicar, al final creo que fue un poco demasiado enrevesado para mi gusto, al final he estado media hora en la que no he jugado, sino que he estado simplemente leyendo, aunque sean tanto textos narrativos como mecánicos, pues no hace mucha gracia, ¿no? Yo realmente aquí me siento para jugar un juego y no para andar leyendo textos. Sí noto que se han esforzado en tratar de sintetizar y de resumir la parte narrativa, pero creo que aún les faltó un poquito en ese escenario. Y ese problema puede ser más serio con el tema de los preludios jugables, que ya como comenté, los estoy jugando fuera de cámara. Aquí, antes de la partida de hoy, ya he jugado el preludio previo, y si no llega a ser así, pues hubiéramos tenido tranquilamente otra media hora de preliminar a esta partida, ¿no? Así que bueno, me está gustando mucho, la verdad, esta campaña, está superando con creces lo que esperaba, sobre todo porque la parte mecánica está bastante bien, pese a que creo que era un poco demasiado enredesado el escenario previo, y que el factor suerte era un poco excesivo, aunque debo decir que no me importa mucho que ese escenario fuese tan aleatorio, porque, a ver, estás perdido en el bosque. Si sales o no, es la suerte, que dependerá mucho de la suerte, ¿no? Quizás sea un escenario que no aguante bien futuras partidas, pero de entrada ciegas ha transmitido muy bien la sensación de estar perdido en el bosque, y eso lo hace a través justamente del azar. Es decir, usa el azar para transmitir la componente temática, y creo que ahí sí que lo hacen bien, no como en otros escenarios pasados, ¿no? Lo dicho, hoy nos toca jugar el segundo día, que tenía preludio jugable, ya lo he hecho fuera de cámara. Han ocurrido algunas cosillas, bueno, ahora voy a comentaros un poco lo que ocurrió, el prólogo, el preludio, sí voy a leerlo, porque tenemos aquí una parte mecánica que sí que es muy importante, de la que ahora vamos a comentar, y tiene que ver con lo de la comida de la noche anterior, como también podía ocurrir. También durante el preludio hemos hablado con Simeon y con William, y ambos han cogido notas nuevas. Simeon ya ha puesto en marcha su plan. De hecho, el texto de Simeon y lo que he podido leer previamente en la campaña me ha hecho cambiar un poco de planes sobre lo que iba a hacer hoy. Yo hasta ahora he intentado siempre seguir lo que está haciendo la doctora Márquez, pero lo que he visto en torno a Simeon me hace pensar que es fundamental jugar al escenario de la mina ya, porque se puede complicar la cosa. Especialmente porque el códice de Simeon ha dicho, vale, hemos ido al molino, tal y como nos dijo efectivamente en la noche anterior, y ahí está poniendo en marcha el plan de los fuegos artificiales. Y ha dicho que va a irse a su escondrijo secreto subterráneo a buscar y que no nos preocupemos por él, que ya volverá mañana. Y eso me da la sensación de que, como no hagamos nada, este tío no vuelve. Así que, entre eso y que ya vimos en el preludio de la noche anterior que podía haber palmado Simeon, si Simeon palma no hay fuegos artificiales y no hay nada. Entonces, me temo que hay que asegurarse de que no corra peligro ya, urgentemente. Aparte, eso sumado a que lo que he visto de la doctora que va a investigar en una zona que no parece súper urgente lo que va a investigar, he optado por jugar al escenario de la mina. Y ver qué trama Simeon hay abajo, para asegurarnos de que su plan efectivamente pueda funcionar. Luego, también hemos hablado con Willem Henlock. Parece que tiene una rivalidad muy importante con River Hawthorne. Y esto ha hecho que la relación con William suba y la que tenemos con River se baje a cero. Lo cual, obviamente, tendrá consecuencias. Y también, en el caso de Judith, hemos conseguido recuperar la marquita que perdimos por la derrota de Mark junto con Judith en el escenario anterior. Eso resuelve un poco lo fundamental. También he hablado con la madre Rachel, poniendo el primer punto de relación todavía ahora. No sé si era una errata lo del primer día, pero bueno. También he puesto otro con Lea Atwood. Y creo que ya está, creo que es lo que dice en el preludio. También podía haber curado horror y daño. El trauma de Mark Harrigan lo podía haber curado, pero opté por optimizar un poco más la mano inicial. Y aún así hubo una varianza extrema de la mía, tremenda, en el preludio. Porque las manos iniciales estaban bien, pero para lo que es un preludio tenían que estar mucho mejor de lo que están. No me enrollo más, que ya que estoy haciendo como los textos, me estoy enrollando mucho. Y voy a pasar a leer el prólogo de este preludio. Lo fundamental solamente, no voy a leer los códices. Y el prólogo del escenario que vamos a jugar hoy. Comenzamos con el amanecer del segundo día. Con el preludio amanecer del segundo día. Dice lo siguiente. Os despertáis completamente agotados. Al salir, veis que está lloviendo ligeramente, pero ni siquiera la lluvia parece apaciguar los espíritus de la gente del valle. Un grupo de niños con máscaras de animales están cantando alegremente mientras decoran el pueblo. Aquí dice, texto mecánico, que la fatiga de anoche te está venciendo. Tienes que robar fichas de la bolsa al azar hasta que reveles dos no simbólicas. Y debes reemplazarlas por una ficha con valor 1 menos el resto de la campaña. Es decir, coger dos fichas numéricas aleatorias y bajarles en uno el modificador numérico. Aquí, otra vez más, lo de la varianza extrema es tremendo porque han salido los dos ceros. Salieron los dos ceros, por tanto, se reemplazan por dos menos unos. Esto implica que tenemos cinco menos unos en el mazo. Tenemos un más uno, ningún cero y cinco menos unos. Lo cual en la práctica no tiene ningún impacto porque yo raramente voy a formentar una prueba más cero o más uno a no ser que sea una prueba de encuentro si no tenga nada mejor que hacer. Así que esto no cambia mucho. Yo quizás hubiese hecho algo diferente, más similar a lo que se hacía en las primeras campañas. Igual forzarte a cambiar los más negativos porque bajar el menos cuatro a menos cinco, ostras, sí que cambia las cosas, o un menos dos a un menos tres también puede ser importante. De menos uno para arriba ya bajarlos en uno no es importante porque generalmente quiere estar más dos o más tres en cada prueba. Así que, sinceramente, esto no me ha gustado mucho como lo han planteado. Luego comprueba el registro. Cada investigador que acabó de comer la noche anterior tiene que leer la maldición de Hemlock y el resto tienen que leer hambre mordiente. Así que Daisy tiene mucha hambre y los otros dos se comieron algo en el pastel de carne y parecer que, como era esperar, se han comido algún tipo de maldición. Primero, el tema de la maldición dice lo siguiente. Todo tu cuerpo retumba al compás de tu corazón. Luego te sientes incómodo. Luego eufórico. Como si estuvieses hecho de aire. La sensación cede. Te tocas el dorso de la mano. No puedes describirlo, pero no te encuentras bien. Te sientes diferente. Y esto te fuerza a añadir la debilidad, la maldición de Hemlock a tu mazo y no cuenta de cara al tamaño. ¿Qué es una carta? A ver si encuentro aquí una copia para que la veáis. Uno de los conjuntos de encuentros que aún no he utilizado. Tienen todas un subtítulo diferente, pero todas tienen el mismo texto mecánico. Es una carta de habilidad, un icono como Odín, que resta en vez de sumar. Y si la prueba falla, tienes que descartar todas las cartas que tienes en tu mano. Porque tienen obligado al acabar tu turno, si esta carta sigue en tu mano, te tiras de una al azar. Es decir, o te comes un motor que te va a descartar cartas al azar una y otra vez o te la juegas a tirar esto en test que como falle pierdes la mano entera. Esto, por ejemplo, ha sido bueno que no le caiga a Daisy porque a Daisy reventarle la mano sí que será un gran problema. Pero a Mark y a Rita, que suelen acumular muchas cartas en mano, pues puede serles malo. Dentro de lo malo, a Mark no le afecta tanto porque tiene ese motor a través del daño para recuperarse las cartas, pero bueno, sigue siendo malo. ¿Cuál era la alternativa? La alternativa, en caso de no comer, implica que pasarás mucha hambre. Eso es lo que le ha ocurrido a Daisy. Dice que tu estómago ruge mientras el olor de huevos frescos y galletas sale de la comuna. Tu hambre te está venciendo. Tienes que recibir un trauma físico. Lo cual para Daisy es horrible. Es horrible porque tiene una 5 de resistencia y va a empezar cada partida con un daño encima. Lo cual es absolutamente horroroso. Aparte, como digo, la varianza extrema ha hecho acto de presencia porque en todo el preludio, mira que he robado como entre 10 y 15 cartas, no ha salido ni una sola carta defensiva. Ni una es ni una. Es decir, ni la barrera ni el negar la existencia. Y tampoco ha salido el Dr. Christopher. Encima, son 3 cartas fundamentales que ninguna de las 3 ha aparecido tras robarse 15. Lo cual ha sido absolutamente horrendo, como digo. Después de esto se jugó el preludio. Ya he explicado lo que ha ocurrido, no quiero enrollarme más. Así que paso a la resolución. El plan 1B del preludio 2 decía que en función de si Berti fue rescatado o no, se lee una resolución u otra. Como Berti fue rescatado, pese a que ya sé que hubo un fallo en la partida al final, que al final no fue significativo porque fue cuando la habilidad de gastar las 3 pistas no podía revelar cualquier lugar, como yo hice, solamente alcanzaba adyacentes. Así que no podía haber hecho ese truco de voy a revelar el de la esquina. En fin, hubo la suerte de que salió ahí. Pero el códice de la doctora Márquez, que no se llegó a resolver, sí que permitía hacer eso. Permitía revelar cualquier lugar. Entonces Daisy lo tenía muy sencillo, movía arriba y cogía la pista que era un regalo de ese lugar, disparaba el códice de la doctora que no estaba resuelto y ahora sí hacía lo lógico, voy a revelar el lugar extremo, hubiera sido ese igual. Y Daisy hubiera salido de un modo o de otro. No sé si Rita hubiera llegado a salir, yo creo que sí, porque Daisy tenía persuasión y podía haber intentado quitar a Rita problemas, pero luego Mark no tenía imposible. Así que luego la resolución 1 del preludio. Dice lo siguiente. La doctora Márquez baja las escaleras con una expresión Petra. Berti le sigue, agarrándose un brazo vendado. Su expresión cambia cuando recuerda su experiencia. Estaba caminando por la linde del bosque, creo, sobre el mediodía, cuando sentí un delicioso... No logran encontrar las palabras. Una auténtica maravilla. Y luego creo que perdí el control. Cuando volví en mí ya era de noche y estaba totalmente perdido. Y ahora que he vuelto, no puedo evitar reflexionar sobre esa sensación de ahogo. Emoción revivida en tranquilidad, ¿eh? La profesora desvía la mirada, pero no dice nada. Y toca pasar a la resolución 3. La doctora Márquez se sirve una gran taza de café. Voy a aprovechar la lluvia para irme a Pearl Ridge. Podéis acompañarme si queréis. Prueba un bocado de huevos y arruga la nariz. Esto sabe a metal, ¿no? Escupe discretamente los huevos en un pañuelo cuando la señora Olmsted sale de la cocina con una bandeja de tortas y sirve a varios comensales hambrientos. Aquí nos manda anotar la experiencia. La zona de historia no contaría, pero sí la que hemos ganado durante el perludio. Que serían 4. Hemos conseguido subir 4 puntos de relación y en total son 4 de experiencia. Según conté ayer cuando lo jugué. No se puede gastar. Puedes mantener un apoyo en juego, que será el libro para Daisy. Silvestre mejorado, ahora veremos, para Rita. Y la Thompson otra vez para Mark Harrigan. Se descarta hasta la mano inicial, bajando descartes y recursos iniciales. Aquí me he preocupado, como siempre, de tener la mano inicial entera y los recursos iniciales enteros también. Y ahora tenemos que elegir dónde investigar. La doctora Márquez se va a ir a Pell-Ritz, pero como dije antes, quiero estar seguro de que a Simen no le cure nada. Por eso voy a irme a la mina de North Point para ver qué se trama ahí dentro. Así que vamos a jugar el escenario written in rock, escrito en roca. Realmente la expresión creo que es escrito en piedra, no en roca. Pero bueno, aquí lo han cambiado a escrito en roca porque va a ser las cavernas. Tenemos rodadas de rocas. Así que voy a jugar el escenario de la página 10, pues. Que tengo ya preparado. Vamos a leer aquí su introducción, que aquí sí que la narrativa, fijaos. Es lo lógico. Son dos párrafos. Esto es lo que debería ser habitual. Dice lo siguiente. El camino hacia la mina de North Point atraviesa un estrecho desfiladero en el corazón de Pell-Ritz. Mira, justo al lado donde está la doctora Márquez. Sí, está por ahí cerca. Dada la falta de pistas, habéis pedido información sobre la mina a los vecinos, pero toda la información que obtuvisteis es contradictoria. Ha habido gente desaparecida en las minas, aunque parece que las operaciones mineras han cesado. Los líquenes y los musgos son supuestamente nutritivos, pero parece que algunos son venenosos. Tampoco nadie ha explicado por qué la mina cerró. El camino acaba en las fauces de una enorme cueva. Siguiendo un viejo raíl, encontráis restos de equipamiento abandonados cubiertos de un moho amarillento. El moho no parece ni remotamente comestible y emite un olor putrefacto. Finalmente, el túnel da paso a una enorme caverna llena de setas luminescentes e imponentes formaciones de cristal. El suelo tiembla ligeramente, seguido de un grito que resuena a lo lejos. Como mínimo, la doctora Márquez querría muestras de esa extraña vegetación sobre el oxidado de equipo. Pasa ya a la preparación. Tenemos cinco conjuntos de encuentros, escrito en roca, horrores de la roca, refracciones, frío helador y gules, últimos dos del core. Dos clásicos. Y aparte, hay que añadir el conjunto del día correspondiente. Aquí sería el día dos, ya se retiran los tres test de agilidad y ahora entra otro que era un test de intelecto, si no me equivoco. Apenas lo ha mirado. Comprueba el día y noche y pon la carta correspondiente. Día dos en juego, pues. Coge los seis lugares tipo caverna, que ojo, no son del conjunto de este escenario. Son del conjunto de horrores en la roca. Por si no los encontráis en el unboxing, se ve, están justo al lado de este enemigo, ¿vale? Están justo al lado de este. Lo digo porque pueden ser complicados de encontrar. Están justo encima de este. Coge las seis cavernas, retira dos al azar y coloca el resto al azar según lo indicado en la página 11, que es una línea recta de izquierda a derecha, que están ahí montados con cuatro lugares aleatorios, como digo. Coge todos los lugares del conjunto escrito en roca. Pon la estación de control en juego, que estaría a la derecha del todo, con esas vías ahí que van a ser la gran rareza, como veremos, del escenario. El resto de raíles van todos aparte, fuera de juego. Debes colocar un recurso en cada lugar como piezas, como restos. Y da una pista de que estas piezas pueden ser de utilidad en el futuro, en el siguiente, en el segundo acto. Y se colocan sobre cada caverna o sobre cada lugar. En cada lugar, así que la estación de control cuenta también. Vale. Más cosas. En caso de ser día, ve a los residentes. Si es el día uno, pones a River en la columna tres. No es el caso. Si es día uno o dos, estamos en el dos, Simeon va fuera de juego, como era de esperar. Y si es el día tres, va Lea Atwood, fuera de juego. Así que Simeon no entraría aquí en el día tres. Eso ya es sospechoso. El resto de cartas del conjunto se retiran. Si es de día, también tienes que retirar la bestia subterránea. Y esto también deja muy claro que este escenario, esta campaña ha pasado por la calibración adecuada. Porque si entras aquí de noche, perderás la ventaja de interactuar con los residentes. Que entiendo que será una gran razón de ser este escenario. Pero para compensarte, tienes un jefe que vale victoriado. Si vas a poder anotar experiencias, si tienes los bemoles de entrarte en una mina de noche. Que yo no lo haría ni de absoluta broma, pero podría hacerlo. De día, ese enemigo no entrara. Pon la carta de referencia del escenario por la cara del acto uno. Aquí la carta de referencia, la de las simbólicas, es peculiar porque realmente hay dos cartas de referencia. Hay una para dificultad fácil estándar y otra para difícil experto. Por lo general es al revés, en el sentido de que por lo general tenemos solo una. Y por delante está modo fácil normal y por detrás el modo experto difícil. Sin embargo, aquí lo que tenemos es que cada carta de estas tiene una dificultad. Esta es para fácil estándar normal. Y esta para difícil experto. Pero cada cara tiene modificadores diferentes que cambiarán en función del acto. De entrada tenemos el acto uno, estos modificadores. Y en el acto dos habrá otro. Habrá otra serie de modificadores. Lo cual conmigo es peculiar. De entrada arrancamos con el acto uno solamente. Y la otra la voy a retirar para no confundirme. Más cosas. Deja ambas copias del enemigo parásito cristalino. Y el resto de cartas del conjunto escrito en roca. Van todas fuera del juego. Así que de entrada tenemos el de horrores sin enemigos, refracciones y los dos del core. Conocidos, pero no por ello fáciles. Y baraja almacen de encuentros listos para comenzar. Claramente un escenario tendrá dos partes diferenciadas. El acto uno y el acto dos el escenario va a ser radicalmente distinto. Así que antes de empezar vamos a recordar el estado de los investigadores. Tenemos otros seis de experiencia más del escenario anterior. Con los cuales he seguido reforzando los mazos para hacer campañas muy generosas en cuanto a experiencia. Lo cual es de agradecer. Con Daisy le he comprado estudioso para que su mano inicial sea un poquito más fuerte. Luego le he comprado el segundo batidor y la segunda lupa mejorada. Que aquí sin el problema del farol, pues las manos se podrán usar bastante más. Ya arranca con el libro de conocimiento en juego. Y con una mano de seis cartas por estudioso. Arrancarás por Arkham Enlightenment. Que si hoy no funciona, nunca funcionará. Porque tengo, ya adelanto, ambas lupas en juego. Y un libro. Así que aquí esto sí debería ser de utilidad. Veremos si realmente funciona o no. O otra persuasión. Que el otro día no la he llegado a utilizar. Pero es una... Bueno, no la recuerdo. Pero es una carta potente con los tabús. Ureureka. Razonamiento lógico para proteger a Mark. Estará bien. Y luego conmigo. Las dos lupas en la mano inicial. Después con Rita. Pues sencillamente le he mejorado a Silvestre a dos copias. Castando cuatro puntos. Y con los dos faltas restantes. Le he comprado las patadas de barrido. De los confines. Una carta que le será de utilidad. De hecho tenemos ya ambas copias. En la mano inicial. Haciendo como siempre la varianza extrema. Tenemos ya Silvestre en juego. Mejorado con tres de cordura. Y pluses de agilidad. Y de voluntad. Y tenemos en mano las zapatillas. Un embate por sorpresa. Un habilidoso. Y las dos patadas de barrido. Que le serán de utilidad. Pegará sumando la agilidad. Por daño extra. Y con autoevasión en caso de éxito. Lo cual le hará pegar de tres por una acción. Está fenomenal con Rita. Y con Mark. Pues lo fundamental. Eran dos cosas. Primero. Conseguir los objetivos buenos. Para ceñirse al plan. Y segundo. Ahora que tenemos un tramo mental. Hay que priorizar el tema de los aliados. Así que de entrada. Le he comprado Carisma. Para que tenga la opción de llevar dos aliados. Tiene ya a Greg Wagner. Y al perro. Y en futuros escenarios. Le compraré seguramente. El policía mejorado. Y si el horror se le complica. Pues seguramente le compraré. Algún refuerzo de cordura. Un amuleto del símbolo arcano. O incluso un Ipe Hat War. Se le puede ser de utilidad. Pero bueno. De entrada simplemente. Me he ocupado. De comprar Carisma. Y los objetivos buenos. Del ceñirse al plan. Que son la munición extra. Y siempre alerta. Siempre alerta. Aquí no será tan práctico. Porque ya arrancará con la Thompson en el juego. Entonces. No le será tan importante. Pero. Para el futuro. Sí que le será de utilidad. Y luego tiene una munición extra. Que también está. En ceñirse al plan. Mando inicial. Con Stand Together. Acto de desesperación. Una espada encantada. Como repuesto. El perro guardián. Turno uno clarísimo. No tengo frío de la cripta. Así que hay que tener más de un apoyo en juego. Y golpe brutal. Lo cual es fantástico. Vale. Pasamos al. Al plan y al acto. El plan dice lo siguiente. Tiene obligado. Al avanzar el plan. Toda la perdición pasará al siguiente plan. Serán cinco. Puedo por una acción. Robar la carta superior. En base de encuentros. Para mover un recurso. De mi lugar. A la tarjeta de referencia del escenario. Como restos. Si la carta de encuentros. Tiene el subtipo poder. Ganaría cinco recursos. O sea que. Yo puedo. Recibir cartas de encuentros extra. Para. Meter. Para mover. Esos. Esas piezas. A la carta de referencia. Y serán de utilidad. En el segundo acto. Luego. El acto uno. Es el descenso a las minas. Objetivo. Al acabar la ronda. Si estamos todos. En la estación de control. Se puede avanzar. Pista. Intenta llegar. Antes de que el plan avance. Ya tenemos cinco rondas. Para. Llegar hasta allí. Una. Dos. Tres. Igual avanzar. Un lugar por ronda. Es suficiente. Y para poder entrar. En la estación de control. Hemos de gastar. Dos pistas por cabeza. Como grupo. Que será la labor. De Deysi. Luego las simbólicas. Calavera menos X. X es el número de tu columna. Que por lo que se ve aquí. Uno. Dos. Empiezas en el uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. La calavera irá complicándose. Según avanzamos. El sectario es un menos uno. Y te regala una pieza de scrap. La carta de referencia. El sectario es menos dos. Y si fallas tienes que perder una pieza. Arrancamos en una de estas cavernas. Que son lugares todos aleatorios. Un velo de dos. Pista por cabeza. De día. Te puedes mover gratis. Y de noche al acabar aquí. Es un punto de horror. Así que de día es un regalo. Vale. Intentaremos que los compañeros de Daisy pillen esa pieza. Y que ella simplemente se ocupe de investigar cómo si no hubiera mañana. Tienes un batidor regalado. Es límite de grupo. Así que intentaré que sea Daisy quien la aproveche. De modo que vamos a arrancar intentando. A ver. Yo estoy fastidiado por Rita. Porque en toda la partida anterior no vio el arco. Lo tenía dos copias. Luego cogí el mazo cuando acabé. Y os lo podéis creer. Eran las últimas dos cartas del maldito mazo. Increíble. Tremendo. Varianza extrema. Como siempre digo. Luego no digáis que lo mío es normal. Entonces voy a forzar la máquina. Voy a usar la acción extra de Daisy con el libro para servir a Rita. Algo. A ver si consigue encontrar el maldito arco. O por lo menos un eventito que le sea de utilidad. Bueno. Esta carta le puede servir. Fallará de dos seguro. Así que bueno. Espérate. Igual me ocupo de que. ¿Cuál es Rita quien investiga aquí? El turno siguiente. Ahora vamos a hacer Rita. Vale. Pensando en los cambios que he hecho en el mazo. Cambiar los ceros por menos uno es algo muy positivo para Rita. Porque eran dos fichas que le hacían tener éxito los ceros. Y ahora ya le fallan. Entonces lo que voy a hacer es voy a ser conservador. Vamos a jugar la lupa a velocidad de rápido. En la segunda mano. Primera acción de Daisy todavía. Porque el autómodo no cuenta. Vamos a investigar este lugar. Voy a dejarle dos pistas si puedo a la compañera. La menos tres me da porque tengo seis. Menos tres, tres. Menos tres. Sí, más tres, tres. Un punto por encima. Y ahora voy a hacer la activación libre. Voy a saltar a un lugar conectado para ir avanzando. O sea, que tiene el siguiente lugar. Aquí tendríamos. Velo de dos. Dos por cabeza. Tras revelarlo tienes un horror directo o doble descarte aleatorio. Bueno, eso para ver si no es un gran problema. Porque horror directo para ella no es mucho. Tiene corduidad de nueve. Y tiene escudos de sobra. Y tienes aquí un montón de pistas. Vale, pues iremos poco a poco entonces. Pillando pistas y avanzando. Los velos son bajos. Así que no pasa nada. Podríamos pensarnos muy en serio las cartas de encuentros. Pero. Hombre. Yo creo que ahí. Yo creo que Mar se puede ocupar de ellas. La propia Daisy. Es que Daisy, mientras no tenga defensa. No quiero que robe cartas de más. Entonces, vamos al siguiente. Bueno, le quedan dos jugadas todavía a Daisy. Pues vamos a investigar dos veces. Qué día antes. Vamos a investigar un par de veces. Menos uno. La primera pilla pista. Y voy a investigar una vez más. Menos tres también. Pues son pistas regaladas. Porque Daisy no ha gastado ninguna acción. Ni para moverse. Ni para jugar nada. Entonces, como Rita. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a. Poner en juego a las zapatillas. Por tres. Vamos a investigar el lugar. Rezando por tener ese fallo. Perfecto. Eso es el mejor momento para autofallar. Porque esto nos deja jugar. Mira lo que he encontrado. Por las pistas. Tenemos ya cinco. Es que solo una para poder avanzar. Así que no nos surge demasiado la cosa. Vale. Y con la acción que le queda. Vamos a acompañar a Daisy Barajost. Y continuamos. Vale. Pues jugamos con Mark. Vamos a empezar pagando tres. Y jugando el perro guardián. Para tener aquí un escudo. Sobre todo por el frío de la cripta. Que es la carta peligrosa. Y ahora voy a ser valiente. Vamos a usar la acción del plan. Para robar cartas de encuentros. Y mover esa pieza para allá. Chroma Blight. Va en zona de amenaza. Tras robar cartas. Pones un recurso como brillo. Si hay seis. Pones un parásito de cristal en juego. Vale. Eso. Va a hacer que dentro de un tiempo. Lleguen los parásitos. Vale. Zona de amenaza. Una carta de tumazo. Vale. Hay que cuidar los robos. Y entrará el bicho gordo ese. Entonces. Vale. Si hay seis brillos. Y son cuando robes. Bien. Vale. Eso se completa. Así que esto va para acá. Y. Con la acción que nos queda. Vamos a movernos para acá. Vale. De modo que queda solo la pista. Yo creo que hay que pensar ya. Sencillamente. En correr. Y llegar a la acción de control rápido. No sé que haya problemas por ahí en medio. Evidentemente. Entonces. Daisy se roba. Razonamiento lógico. Con seis en manos. Escudos para Mark. De utilidad. Rita. El arco. Por fin. Es lo que. Siempre digo. Varianza extrema. Toda la partida anterior no aparece. Todo el preludio anterior no aparece. Ahora. Barajo el mazo. Y. ¿Cuál es la primera carta que sale? Es que no es la primera vez que ocurre esto. Esto en el canal ya ha ocurrido. Creo que dos. Tres veces. Y luego decirme que. Que lo mío es normal. Tremendo. Tremendo. Y está en tu juego que no vale de mucho. Y como he robado la carta. Te hay que poner obligatoriamente. Un recurso en esta cartita de aquí. Esto hará que al sexto. Entre uno de los bichos gordos. Bueno. Es victoria uno. Así que tiene al menos. Algún tipo de incentivo. Vamos a seis. A uno. Y a tres recursos. Como ya Barajel mazo antes. Y no he revelado nada. Seguimos jugando. Vamos a por los mitos. Perdición a uno. Bueno. Era tipo poder. Cuidado. Era tipo poder. Así que ganabas cinco recursos. Calla. Al menos tenía un incentivo. ¿Qué hace Mark con toda esta fortuna ahora? La capacidad decía que si robabas una carta con el subtipo poder. Ganabas cinco recursos. Así que. Se los lleva. Daisy. Se roba un Secuaz Ghoul. Esto es un clásico. Que no requiere explicación. Vale. Pues igualmente Mark se ocupa de él. Lo resuelve. No tengo Lenny Handledis. Así que no puedo hacer nada con ello. Rita. Se roba. Captivete Ingleam. Oleada. Zona de amenaza. Uno por investigador. Si no tienes cartas en mano. Son cinco de horror. Oh. Eso es horrible. Al menos tengo Silvestre. Así que cuidado con los... Bueno. Esto sobre todo porque hace combo con la carta con la debilidad de esta nueva. Hay que tener cuidado con eso. Ya hace oleada. Ya hace otra. Es otra copia. Así que se va sin hacer nada. Esto con el billón débil es límite de una por investigador. Pero la oleada la hace igual. La carta del día 2. Testeas intelecto 3. Por cada punto que te falte pierdes una acción o una pista. Esto es horrible para Rita porque no tiene medios para pasar esto. Y va a perder pistas por un tubo. No. Hay que asumirlo. Pues nada. Daisy tendrá que trabajar un poquito más ahí entonces. Porque no tengo modo de hacer nada con esto. Absolutamente nada. Y no va a hacer. Va a fallar. Sectarios. Menos 1. Y ganas una pieza. Y no depende de pasar. Pues mira. Genial. Genial. Ganamos una pieza. Y fallas. Fallas por 2 igual. Así que. Bueno. Pudo perder acciones también. Pudo perder acciones. Hombre. Igual. Una la pierdo. Me encantaron que esto va a llegar después. Y Daisy podrá pillar pistas. Mira. Vamos a asumirlo. Lo siento por. Voy a asumir que perdemos las pistas. Y listo. En cuanto a Mark. Calcificación. Esto va a la zona de amenaza. La primera vez que te mueves es un daño directo. Por un acción de agilidad 3. Puedes descartarlo. Por un daño directo puedes quitarlo. Vale. Esto es un test que podrá quitarle Rita fácilmente. En ese caso. Voy a empezar por Rita. Voy a empezar por Rita. Voy justamente a hacer ese test. Voy a hacer el test de la carta de Mark. Estoy 7 para 3. Tengo la ventaja de 2 puntos. Que es bastante sólida. Así que voy a tirar el test a pelo. Esto es un menos 2. Perfecto. Pues se lo quitamos. Voy a intentar acercarme a ganar el... A poner el arco en juego. Vamos a poner un recurso. Y voy a avanzar. Voy a intentar moverme un lugar por ronda. Este lugar tendríamos. Velo de 0. Y al investigarlo. Tiene pelo más 1. Porque cada carta tengas en mano. Máxima más 6. En fácil normal. Vale. O sea, cuantas más cartas en mano. Peor. Esto va. Evidentemente para Daisy es horrible. Así que Daisy querrá investigar todo lo posible. El lugar en el que se encuentra ahora. Vale. Ahora Mark debería enfrentarse a este enemigo. Meterle con la Thompson. Para quitarlo de en medio. Menos 1 sin problema. Y luego, pues, seguir avanzando. Seguir avanzando. Y ahora, pues, nada. Con Daisy voy a investigar aquí un par de veces. Más 1 sin problema. Cojo pista. Voy a investigar otra vez este lugar. Calaveras menos 2. Columna 2. Estamos ya en la vista de avanzar. Con la acción que le quedamos a avanzar. Y voy a usar el libro con la acción extra. ¿Sobre quién? A ella no le interesa mucho. Pillar pistas. Igual queremos movernos al lugar siguiente, ¿no? A menos que un compañero lo revele. Y veamos qué hay, ¿no? Vale. Quiero avanzar pronto, ¿no? Quiero que se complique mucho la cosa. Rita tiene 5 cartas. Mark tiene más. Y a Mark le gustaría ver a Gret Wonder en mano. Voy a intentar buscar a Gret. Voy a utilizar el libro sobre Mark, entonces. Lo que Rita tiene ya son sus cartas claves. Peter, zapatillas, arco. Tiene lo que quiere ya. Voy a usarlo sobre Mark buscando a Gret Wagner. No la encuentra, pero tiene una pura urgencia que le será útil tanto para él o para curar a Daisy más adelante si recibe daños. Así que creo que es evidente que ya la pura urgencia. Daisy no tiene defensa de encuentros. Así que si recibe palos, manos aferradoras, por ejemplo, Mark deberá curarla rápido. La dejamos. Voy a esperar a acabar la ronda para barajar todo y no perder mucho el tiempo. En mano tiene esto. No, ¿qué digo? Tiene que barajar ya. No digo nada. He aprovechado para barajar el mazo del caos, eso sí, mientras barajaba el de Mark. Así que vamos a por la siguiente ronda. Aquí habrá que pillar seguramente alguna piecita más y avanzarlo lo antes posible. No sé qué harán las piezas, pero igual con tres o cuatro es suficiente para... Tenemos cinco disponibles y nos han regalado una. Así que bueno, veremos qué hacemos. Un atajo. Esto viene muy bien porque es movimientos regalados gratis al hijo de emergencia que no le hará mucha falta a Rita ahora mismo y Mark Act of Desperation con siete cartas en mano. Vale. Tienes que poner recursos en la luz cromática y es cuando tenga seis. Vale. O sea, dentro de seis turnos es como una carta con suspender de las de Magic que dentro de X turnos va a hacer el efecto. O sea, aquí esto es igual. Bueno, puedes acelerarlo si robas carta. Cosa que no voy a hacer. Siguiente ronda. Mitos, perdición a dos sobre cinco. Daisy, como digo, sin defensa. Me da un poquito de miedo. Vale, la carta que le deja... Esto para Daisy no es nada porque Daisy no va a descartar cartas de la mano bajo ningún concepto. A no ser que vengan cartas de encuentros que se lo hagan. Rita se roba manos aferradoras que para ella es un trámite. Tienes agilidad de siete menos tres sin problema. Vale. ¿Y Mark? Empira en Brilliance. De día estés de voluntad dos, aumenta la dificultad en dos. Tienes cinco más cartas en mano. Si fallas, te tiras de dos arbitrarias. Vale, eso no es nada. No me gustaría pillar tablilla porque perderíamos una pieza. Pero ponerme a la altura... Bueno, si no, fuerza un poco más la máquina y listo. Porque tengo cinco cartas en mano. Sí, entonces voy a... Voy a aceptar el fracaso. Voy a aceptar el fallo. Vale, fallo limpio. Así que descarto dos cartas arbitrarias. Pues tengo dos stand together, uno se va a ir. Y dos out of expectation, uno se va a ir. Eso no es muy malo. De noche serán aleatorios los descartes. Lo cual, evidentemente, nos sigue confirmando que el día es mucho más favorable que la noche, por lo general. Vale. Pues la partida continúa. Aquí Daisy tiene complicado hacer nada. Entonces lo que voy a hacer es otra cosa, en ese caso. Voy a hacer que... Voy a empezar por Mark. Voy a empezar por Mark. Y voy a activar la habilidad del plan. Para pillar esa pieza que tenemos ahí. Pillo carta de encuentros. Que es la carta de antes. Es perder acciones. Vale. Pues se va a quedar ahí Mark. Este turno no va a poder avanzar. Ya que no tengo nada a hacer con ese test. Es un test de intelecto 3. Y podría recibir palos para aumentar mis números. Pero no tiene mucho sentido. A no ser que yo pudiese chutar el intelecto a lo burro ahora. Que creo que ni siquiera es el caso. No tengo cartas buenas para chutar el intelecto. Y sería pagar. Bueno, es que va a perder las acciones. Y punto. Ya está. No hay nada a hacer. Lástima. Pero, bueno. No tiene pista que perder. Pero sí perderá las acciones. Entonces, nada. Se acaba el turno de Mark. Encima perdemos una pieza. O sea, estamos igual. Una se viene para acá. Y otra se va. Lástima. Encima pierde el turno. Lástima. Lástima eso. Pues nada. Vamos a dejar a Marco un poco atrás entonces ahora. Vamos a mover a Rita a la derecha. Para que revele este lugar. Y ver si debe forzar aquí o no. Velo de 3. Tras fallar al investigar. Es carta arbitraria. Arbitraria. Bien. Le quedan dos jugadas a Rita. Entonces, voy a intentar pillar esa pieza. Voy a robar la carta de encuentros. La carta era tipo poder. No era tipo peligro. Vale. Voy a activar la habilidad del plan otra vez. No está limitada. Así que. Voy a activarlo otra vez. Me quedan todavía dos jugadas. Chroma Blight. Vale. También te comerás un bicho de lo mejor después. Y con la acción que me queda. Voy a ganar solo un recurso. O juego algo. No tengo nada que jugar. No. Vamos a ganar un recurso. No tiro el alijo por si acaso. Como luego la paranoia. Así me fastidiará las batidas igual. Pero en el arco igual. Vale. Y luego Daisy. Pues sabiendo que aquí no tiene mucho problema. Vamos a movernos para acá. Ahora los compañeros no pueden andar robando cartas. Por el efecto de la Chroma Blight. Aquí tengo esta. Es carta. Bueno. Pichas de pieza para allá. El turno siguiente me gustaría avanzar ya. Bueno. Podría haber atajado para tener más acciones. Las pistas no sé si se mantienen. Entiendo que sí. Entonces qué diantres voy a... Bueno. Tengo el intelecto en 6. Es la cuarta columna. Pero han salido las calaveras ya. Entonces voy a intentar a capitalizar la... O uso qué diantres. Voy a usar el atajo sobre marca. Para que Marc se mueva. Ahora. Mi primera acción es moverme aquí. Y ahora en dos intentos deberá poder pillarme una de las pistas. Entonces voy a... Bueno. El libro sobre sí misma deberá usarlo. Yo creo que sí. El libro sobre sí misma. Ahora se encuentra aquí un Milan Christopher. Será ideal. Al igual lo juego. Una deducción. Un batidor está bastante bien también. Un batidor será muy buena carta. Voy a cogerlo. Barajamos de Daisy. Y ahora vamos a... Investigar un par de veces. Yo creo. Visto lo visto. Creo que ya sé qué carta va a ser la reina de esta campaña. Ser Alter Fate. Alter Fate se cepilla cualquiera de esas cuatro tradiciones. Antes de que vengan los problemas. Vale. Me quedan dos acciones como Daisy. Voy a investigar mi lugar más tres. La primera me sale bien. Como tengo ya las pistas. Tengo la carta que podré tirarlas. Pero Daisy deberá poder pasar eso. Con la acción que me queda voy a conservar y a jugar al batidor. Para tenerlo ya en juego. Y así tengo el motor para moverme. De hecho, podría saltar ya a la extensión de control. Pero prefiero esperar un turnito. Estar con los compañeros. Y que me protejan si algo sale mal. Así que vamos a mantenimiento. Aquí si fallas en investigar es carta aleatorio también. Hay que tenerlo en cuenta. Daisy se roba. Negan la existencia. Gracias a Dios. De nuevo barajo y queda arriba. La avianza extrema con esa habitual. Zapatillas. Bueno, al menos no es la paranoia. Y es también ese recurso a la Chroma Blight. Y Mark que busca a Gretz. Encuentra. Len de Handel dizque está muy bien también. De todos modos. Es el tercer recurso en la Chroma Blight. Vale. Recursos para todos. Cuidado con la debilidad nueva que tienen Rita y Mark. Porque sobre todo Rita le comba con esta. O sea que le vendría bien tener un recuerdo querido. Así que barajamos ya por la siguiente ronda en la cual deberíamos en principio de avanzar el acto. Barajado el mazo. Tenemos los mitos. Perdición a 3 de 5. Esto era carta de poder la que se robó antes Rita. Con la que estoy dudando si pilló carta de poder o no. Serán 5 recursos más. Bueno, tiene ya lo que las cartas críticas en mano. Otro es el 4-4 para Daisy. Eso es trabajo para Mark. Es bastante evidente. No deberá tener muchas dificultades. Pero bueno, cuidado. Cuidado porque podría... No se puede ensajarlo atrás, tal vez. Porque tendría dos intentos Rita. Bueno, ya veremos. Rita se roba manos cerradoras. Que para ella esto es un regalo divino. Es un menos 4 y pasas igual. Porque tienes 7 para 3. Pasas igual. Y Mark se roba frío de la cripta. Que podría perder su perro guardián. ¿Os parece? ¿Tenemos alguna posibilidad de pasar esto? Con las calaveras en menos 4. Tendrá que autoflagelarme muchísimo. Tendrá que subir la voluntad primero a 5. Y luego igual... Igual puedo intentar ver si protejo el... La pieza. Para no perder piezas alegremente. Entonces lo que voy a hacer es esto. Tengo dos razonamientos. Voy a aportarle uno. Y luego Mark va a picarse un dañito. Pero no voy a robar carta con su reacción. Subió la voluntad a 7. Para darle más 3. O sea, los menos 4, si peor, nos fallan. Y son menos 4, lamentablemente. Pues... Venimos al perro. Ha sido mala suerte. De las... Había 3 fichas que no valían. Ha salido una de esas 3. Tengo que caerte las narices. Pero bueno. Claro, ahora te cae otro el frío de la cripta. Y adiós muy buena es la tonso. Al menos tengo recurso a punta pala. Eso podrá compensarlo. Pero... Pero fastidia. Pero fastidia. Entonces lo dicho. Voy a jugar conservador. Voy a coger a Rita. A enfrentarme. A secuazgul. Y voy a pegar... Voy a evitarle. Voy a intentar evitarle con la... Con la agilidad. Menos 2 me sale sin ningún problema. Lo evitamos. Y con la reacción de Rita no voy a meterle daño. Voy a saltar a mi derecha. Sigo que soy la primera acción. Me enfrento. Segunda evito. Y ahora voy a saltar a la derecha. Como coste extra para entrar hay que gastar 2 por cabeza pistas. Desde un lugar adyacente. Si existe un lugar adyacente. Así que puede pagar las 6 pistas. Vale. Pagamos las 6. Y entramos en la acción de control. Velo de 1. 2 por cabeza. En tu turno de activación libre puedes intercambiar dos lugares tipo raíz adyacentes una vez por partida. Eso será algún tipo de mecanismo para el escenario. Bueno, para el segundo acto. Son pistas muy fáciles que creo que serán trabajo para... Para... Me queda todavía, perdón. Esto era la reacción de Rita. Es con la acción que me queda jugar al arco. Si lo tengo ya... Puesto a punto. Vamos a ver qué tal se porta. En carcosa fue muy bien. Ese bicho podría quedarse atrás. No sé si ahora al avanzar el acto este bicho... Se va o se mantiene. Evidentemente si lo supiera pues dirías que... Gasto munición o no. Sabiendo que... Mark podría perder la Thompson. Igual es mejor que... También podemos intentar pillar una... La pieza que nos queda. Creo que eso es lo mejor, sí. Intentar pillar la pieza que nos queda. Pero que no tengo cartas que jugar. Es que si robo me voy a comer los problemas. Entonces voy a esperar un poquito entonces. Ya tengo a Rita con el arco que me va a cubrir en caso de emergencia. Voy a mover a mi derecha. Y voy a activar la habilidad del plan. Para robar una carta y pillar otra otra pieza. Mucho nivel. Vale, esto está bien. Perfecto. Esto es buenísimo. Porque eso es una chuminada y pillo la pieza. Me quedo en acción. Y ahora Daisy lo tiene bastante fácil. Con el batidor saltamos a la derecha. Y tengo mis tres acciones limpias. Tengo seis cartas en mano. Voy a ver si puedo enganchar algo. Sobre todo Milan. Será lo ideal. Quiero pillar a Milan para tener el aliado. Ahí lo tienes. Bueno, teniendo la barrera. Pero es que no. Milan es importantísimo. Vale. Barajo mazo de Daisy, pues. Vale. Daisy tendrá el motor montado ya con esto. Y Daisy lleva cero acciones. Porque ha saltado gratis con batidor. Y el tomo es su acción extra. Primera acción de Daisy. Voy a jugar a Milan. Por cuatro. Y ahora voy a investigar dos veces. Tengo el intelecto en siete. Así que lo tengo bastante bien. Menos uno. Paso la prueba. Pido pista. Gano el recurso de Milan. Y también descarto muerto en niebla. Lo cual viene bien. Porque entiendo que ahora se baraja la mazo de encuentros. Y tener esto es bueno. Porque es un robo muy neutro. Que no hace nada. Prácticamente nada. Y con la acción que me queda. Voy a intentar otra vez coger un poco de ventaja. Símbolo arcano. Lo cual me roba cartas. Y me roba cartas. Pido pista. Y robo cartas. Otro negar la existencia. Tenemos siete en mano. Perfecto. Todo muy bien ahí. Vale. Y ahora esto entiendo que avanzará. Porque al acabar la ronda estamos todos en la acción de control. Podemos avanzar. Y le damos. Aparte antes de avanzarse el plan. Lo cual. Por lo que intuye. Lo que se intuye es bueno. Vale. Daisy roba arc en el ántemence. Que podría ser de utilidad si. Pero no acabo de verlo. Digo. No acabo de ver su utilidad real. And on running. Bueno. Son iconos. Son iconos que se pueden aportar. A pruebas. Tienes que preparar. Hace quadgull. Venga o no venga. Mark. No sé si es de guerra. Vale. Pero no tiene más de un daño encima. Así que no le hace nada. Vale. Y la debilidad de Mark se va. Era peor la otra. Bueno. Si hubiera aparecido aquí. Imagínate que luego no puedes volver. Te imaginas que ahora el mapa se mantiene. Sale el sectario aquí. Y nosotros nos vamos a perder por la mina. Sería tremendo. Sería espectacular. Vaya. Y recurso también para la Blight. Acaba la ronda. Y estamos todos en la zona de control. Así que tenemos que avanzar. Podemos avanzar. Ahora ocurre. Un grupo de rocas cae del techo. Y las esquiváis por los pelos. Siguen cayendo rocas. Y os tiran hacia el interior de la caverna. Debe retirar todas las cavernas. Descartando todo lo que hay en ellas. Vale. O sea. Entra. He acertado. Porque este secuazgull con una evasión sin gastar municiones. Se va. Y mi predicción temática ha sido correcta. Y solo perdimos una pieza. Lo cual está bien. Perdimos dos. Porque ganamos una por el sectario. Pero bueno. Y se retiran todas. Están todas fuera. Vale. Si River está ahí. También se retira de la partida. Todos perdemos todas las pistas. Excepto dos. O sea. Justo. Perfecto. Tenemos dos. Bien. Si es el plan uno. Hay que avanzar directamente al plan dos. Sin resolver el uno. Vale. Y hay que mantener la partición. Por regla. Vale. Se va. Hubiera sido malo. El plan dos. Dice que los lugares con un apoyo de historia. Sobre ellos. No pueden ser. No pueden ni moverse ni intercambiarse. Cada enemigo gana cazador. Y resuelve la palabra cazador. Una vez extra. En los enemigos. El muero es un enemigo. Su lugar adyacente. Está considerado. Se considera que está conectado al suyo. Entiendo que todos los lugares adyacentes están conectados entonces. Vale. Ok. Y va con 14. O sea. Simplemente 11 rondas. Bueno. Al lanzar 10-11 rondas. Vale. Tu búsqueda de suministros te ayudará a navegar lo que está por delante. Da la vuelta a la carta de referencia. Y mantén todas las piezas. Que ahora serán switches. Ahora serán mecanismos. Serán palancas. Mecanismos que podemos utilizar para movernos. Hay que leer un interludio de escenario ahora. Entrada. Se voltea. Ahí está. Y esas cuatro piezas ahora son palanquitas que se pueden utilizar para, entiendo, movernos por los raíles. La calavera se mantiene como menos X, siendo el número de columna. sectarios es un menos dos, pero también te regala aquí una palanquita. Y el sectario te haría menos tres. Y si fallas tienes que mover el carro. Será un vehículo. Algo parecido tenemos en Istmo. Lo cual estábamos pidiendo a voces que se hiciesen escenarios con vehículos y parece que aquí lo han conseguido hacer. Ahora tenemos que leer el interludio de escenario en la entrada a la caverna. Así que vamos a hacerlo. Que es cortito. Cuando el ruido cesa, mira atrás al túnel colapsado. No hay manera de volver atrás. Sin alternativa, sigues el viejo raíz hacia la oscuridad. Tras un rato, te encuentras una caseta iluminada junto a un viejo carro minero sobre las vías. Comprueba el registro. Si es de día, pasa a la parte 2. Si no, pasas a la 3. Pasamos a la 2, pues. La caseta es una antigua estación de control de vías que ha sido rediseñada como una casita. Hay mapas dibujados a mano. Una serie de gráficos que cubren las paredes y el techo. Y parece que es la letra de una persona joven. Si alguien ha estado aquí hace poco, puede que estén atrapados junto contigo. Evidentemente, Simón es el que está aquí y está atrapado ahora con nosotros, claro. Salta a la caverna 4. Con la entrada colapsada, el único modo de salir es atravesarla. Empujas el carrito con todas tus fuerzas y saltáis esperando que las vías se aguanten. Coge los 15 raíles, coloca la salida del raíl y los 7 túneles tal cual se muestran en el diagrama. Entiendo que no es aleatorio. Tiene que ponerlos en esas posiciones fijas. Ahí está, la tendencia de control, que ahora estaría aquí. Y habría que poner estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en posiciones fijas. Y luego el resto estarán aleatorios. Vale. Y la salida está arriba. Ok, pues el tema del espacio nos la va a liar otra vez. Igual tengo que cambiar un poquito el plano, abrirlo un poquito más, no me va a quedar otra, yo creo. Entonces, dame unos minutos para preparar esto y ahora continuamos. Bueno, voy a hacer un corte y al momento veréis lo que hemos hecho. Muy bien, ya he terminado de montar todo esto. Primero de todo, antes de nada, quiero pedir perdón por adelantado por el desastre que estoy armando aquí absoluto en términos de espacio. Pero ante el escenario es lo que tiene. Toda esta campaña son escenarios de cuadrículas, lugares puestos a esta disposición. Y es muy difícil para mí hacer esto en condiciones. He abierto un poco el plano, he dejado un poquito de espacio arriba. Simplemente para que se vea el último lugar, que está arriba a la derecha. He tenido que recomponer todo prácticamente para que entre. Y bueno, aparte ya he hecho todas las instrucciones de reparación nueva. Así que ahora, dame unos minutos para que explique lo que acaba de ocurrir aquí, que no es sencillo. Hemos tenido que montar la red de vías de la mina en un patrón seudo aleatorio. Había algunos lugares que estaban fijos, lo que están aquí sin interrogante. Y luego todos los demás, los he barajado y los he puesto de modo aleatorio, todos los demás. De modo que ha quedado una cosa como esto, que podéis ver aquí. Con alguna carta encima que ahora voy a explicar a cuento de qué vienen. Aparte nos acaban de regalar una palanquita, un recurso para la carta del escenario. Lo cual está genial. Debes colocar el carro minero en la estación de control y puedes elegir en qué dirección apunta. Ahora veremos en qué significa eso. Estamos todos subidos en el carro. Estos son los vehículos de Innsmouth. Los investigadores pueden estar sobre el lugar o sobre un vehículo que se encuentre en el lugar. Si están sobre el vehículo, están dentro del vehículo. Y habrá cartas que afecten al funcionamiento del vehículo o que dependerán de si estamos o no en un vehículo. Generalmente queremos estar en un vehículo. Y creo que no hay modo de bajarse, así que la cosa está muy complicada. Si tenemos a Simeon o a Lea fuera de juego, se colocarán en el lugar de arriba del todo de la columna 2. Por eso Simeon está ahí arriba. Está ahí atrapado. Hay que sacarle de ahí, entonces. También debes colocar la esquina prismática en el lugar de abajo del todo de la cuarta columna. Aquí hay un apoyo de historia que podría cancelarnos robos y que sería de utilidad para protegernos de la debilidad nueva que nos han metido. Si es de noche, aparecería el bicharraco. Baraja el resto de cartas del conjunto de este escenólogo, que estaban aparte, en el mazo de encuentros. Y ahora podemos continuar, pero antes de ello hay que leer algunas cosillas nuevas. Veremos que cada raíl, cada lugar tipo raíl, tiene varios raíles colocados que indica hacia qué dirección están conectados. Cuando el raíl, cuando un icono de raíl de un lugar esté enfocado directamente hacia otro raíl adyacente, cuando tienes claramente una conexión, por ejemplo, aquí tenemos varias, estas dos están conectadas y también estas dos, por eso he hecho lo que he hecho, ahora lo veréis, pues se entiende que esos lugares están alineados, que los raíles están alineados. Los lugares adyacentes con raíles adyacentes están conectados y forman una línea de raíl. Los lugares adyacentes que no comparten un raíl adyacente no están conectados. Así que, por ejemplo, yo a la derecha no podría irme. Tengo aquí una vía hacia la derecha, pero no tiene ninguna conectada por la derecha. Así que estos lugares no están conectados, y tampoco los de arriba. Aunque ahora veremos que se puede resolver eso. Luego está el tema de arrastrar e intercambiar lugares. Arrastrar y intercambiar lugares permitirá a los investigadores crear un camino para salir de aquí, alineando los raíles. Para desplazar un lugar, tienes que elegir un lugar que tenga un espacio vacío adyacente y moverlo junto con todas sus cartas a dicho espacio vacío. Para intercambiar dos lugares simplemente se intercambia, no tiene historias, pero hay truco. Los lugares que tengan apoyos de historia no pueden intercambiarse ni moverse. Porque será muy sencillo traer a Simeon para acá, traer la esquilla para acá, pero no. El resto de lugares sí pueden moverse, pero los que tienen apoyos de historia no. Son lugares críticos que tenemos que ir a por ellos. Aparte, la salida también pone que no se puede mover. Luego está el tema del carrito, el tema del carro de la mina. Bueno, estamos todos sobre ese vehículo, estamos también sobre ese lugar, pero no podemos movernos independientemente del carrito. Cuando se mueve el carrito, vamos todos con él. Tiene un icono de raíl, el propio carrito, que podemos ver aquí, que indica la dirección en la que apunta. Tiene que apuntar siempre en la dirección de uno de los raíles de su lugar. Al moverse con el carrito, solo puede moverte siguiendo una línea válida hacia un lugar adyacente. Y solo puede moverse en la dirección que apunta. Si el lugar al que se mueve no forma un raíl completo, si no están alineados, el carrito descarrilaría. En cuyo caso, entiendo que perderíamos. Aquí ya tendríamos después los códices. Así que esto ya, en principio, es todo lo que tenemos que saber. El carrito indica también que al final de la fase de enemigos se va a mover una vez. Y en caso de que se descarrile, quedamos todos derrotados con trauma físico. Reacción cuando se mueve. Podemos, si queremos, gastar una piecita, un switch, para cancelar el movimiento o para moverlo una segunda vez. Alímitir de dos veces por fase. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora consigo alinear aquí, poner un lugar válido aquí arriba, podría gastar dos fichas y saltar directamente arriba del todo, porque están todos en línea recta. Lo cual será mi idea para el siguiente turno. Vale, entonces vamos a pasar a la siguiente. Bueno, hay que leer antes de nada el acto, que tiene varias capacidades. Primero, activación libre en tu turno. Gasta pista por cabeza como grupo para elegir entre arrastrar un lugar hacia un lugar vacío, adyacente, o intercambiar dos lugares adyacentes. De hecho, mi propio lugar me permite ya intercambiar dos raíles adyacentes. Así que podría ya, sin hacer nada, cambiar estos dos y ya tendría la línea recta montada. Vale. Por una acción y un recurso por cabeza, recursos, puedes arrastrar un lugar revelado hacia un lugar adyacente, hacia un espacio vacío adyacente, una vez por ronda. Por una acción, si la esquilla está en tu lugar, puedes cogerla. Objetivo llega a la salida. Cuando el carrito llegue a la salida, avanzas inmediatamente. Vale. Son muchas cosas, pero creo que lo podremos acabar entendiendo bien y sacarlo adelante. Y vamos a por los mitos. Persona 4. Daisy se roba manos a Ferradora, que es lo peor que le podría ocurrir. Afortunadamente, tenemos negar la existencia. Así que vamos a aprovecharlo. Vamos a asumir que Daisy va a fallar. Esto, ¿vale? Pues está fallando por un menos uno. Falla por dos. Son dos palos, pero antes no pudo aceptarlos. Tenemos que negar la existencia. Fíjate, el Pathfinder no va a servir de nada, pero aquí solo puede moverse el carro. Lamentablemente. Luego, Rita se roba frío de la cripta. ¿Podría perder las zapatillas? Es que no son muy útiles las zapatillas ahora mismo. Tienes la voluntad en cuatro y no tiene mucho sentido intentar pasar eso. ¿Para qué? Si tienes ya aparte... Si fallas... La tablilla te mueve el carrito. Te forzará a gastar un switch. Te forzaría. Pero ponerte más... Tenés que aportar muchas cartas para llegar a ese más tres. Entonces, hay que jugársela. Vas a perder, pues... Menos uno por un, pierdes las zapatillas. Pero bueno, lo dicho. Visto este escenario, cómo funciona, no va a ser... Las cartas de movilidad son inútiles todas. Por último, Mark se roba un enemigo. 3-3-3 cazador. Tras entrar al juego, si el carrito está apuntando en un lugar conectado... Creo que no, porque este lugar no está conectado. Arrastra en un lugar vacío. Si no puedes, intercámbialo con un lugar adyacente. Pero solo es si está apuntando a un lugar que está conectado. Entonces, no, porque este lugar no tiene raíz. Así que ahora no está conectado a ninguno. Así que afortunadamente creo que me libro. A parte, está antes de los dos puntos. Así que es una condición. Por tanto, debe cumplirse. Lo que voy a hacer entonces es dedicar el turnito a... A prepararnos para el futuro. Vamos antes de nada. Primero, ¿qué voy a hacer? Jugando como Daisy. Voy a intercambiar... Usar la habilidad de mi lugar. Que no se ve ahora, lo siento. Pero uso mi lugar y voy a intercambiar dos lugares adyacentes. De modo que ahora sí están conectados. Porque he puesto el raíl. Ahora sí, mi lugar y el de arriba forman... Tienen raíl los dos. Fijaos que vamos siguiendo. Sé que es complicado de ver, lo siento muchísimo. Pero ahora tenemos raíl todo hasta arriba. Pero no tengo modo de mover el carrito, ¿verdad? No. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado. Vale. A Daisy le quedan sus tres acciones. Y sinceramente no veo ningún motivo para hacer nada que no sea investigar. Aparte, los compañeros no pueden andar robando cartas. Porque le van a acercar la llegada del enemigo gordo. Voy a usar el libro sobre sí misma. No es que no hace falta. No voy a usarlo, ¿qué digo yo? No voy a usarlo. No tengo ya muchas cartas. Pues nada. Daisy va a investigar como si no hubiera mañana. Es todo lo que va a hacer. Vale. Vamos a ir investigando varias veces. El velo de este lugar es de uno. Así que sé que es un rollo, pero lo siento mucho porque el espacio es imposible de gestionar aquí. Pilla pista. Y gana el recurso de Milan. Como digo, Pathfinder va a ser inútil en este escenario. Y ahora vamos a investigar dos veces más. Investigamos con el más uno. Con las pistas tenemos ya las necesarias. Y calaveras un menos uno, que siempre una pillas la pista. De ahí se acaba el turno aquí. Los compañeros no pueden hacer gran cosa. Entonces voy a intentar ver si podemos ahorrar algo de munición de Mark. Entonces, como no tenemos mucho que perder, voy a empezar como Rita, enfrentándome a este enemigo. Que tiene tres de vida. Y voy a disparar el arco contra él. Meterle de tres. Sin problema nos lo liquidamos. Y con la acción que me queda voy a recargar el arco con su capacidad. Ahora Mark es que tampoco puedo hacer mucho. No quiero que robe. No tiene mucho a hacer. Entonces lo que voy a hacer... Tengo la paranoia de las compañías. Es terrible. Mark tiene recursos, pero es que si robo cartas, pensé que va a llegar el enemigo muy pronto. Y no quiero que eso ocurra. No hay modos de... De ganar, de mover el carrito más. No se fuese a mover gastando switch. Pero ¿cómo ganas? Tiene que haber modos de ganar switches más adelante. De palanquitas. Entonces vamos a usar Stuntogether para que gane Daisy dos recursos. Incluso podría interesarnos forzar la máquina a ver si Mark falla alguna prueba. Porque fallar implicará mover el carrito. Y eso es bueno. Mover el carrito es bueno. O sea, llegaremos a la posición de signo muy rápido. Ahora la cosa está en... No sé si puedes rotar el... ¿Cómo rotas el carrito? Vale. Sí, sí. Lo pone aquí. Cuando entres en un lugar podemos rotar el carrito si queremos. Vale. Ok. A Mark le quedan dos acciones. La tablilla creo que no ha salido, ¿verdad? No. Es que podría ser favorable. Te das cuenta. Mover el carrito es que yo quiero avanzar rápido. Entonces... Y aparte, si pillo sectario, gano una palanca. Entonces, como nada me impide investigar mi lugar y no hay consecuencias si fallo. Al menos no son negativas. Voy a investigar mi lugar dos veces. Mira, si paso, pues gano pistas que son escudos contra la carta esa del escenario. Menos cuatro fallo y debo rebarajar por mi regla. Vale. Con la acción que le queda a Mark, pues voy a investigar otra vez y fallamos. Pero bueno, había que intentarlo. Había que intentarlo simplemente por... Vigamos la simbólica. Base de enemigos. No hay enemigos, pero el carrito se va a mover. Entonces vamos a moverlo hacia... Bueno, debe moverse en su dirección. Así que lanzamos hacia el lugar que está justo arriba. Tras entrar aquí se mueve una vez más. Vale. Pero puedo elegir rotarlo. Así que nos interesa contar con las palancas porque es un margen de error ante posibles problemas que haya. Vale. Vamos a... Debe moverse otra vez. Y que vamos a moverlo hacia... Igual que está arriba. Está conectado. Vale. Haga la ronda. Si este carrito está aquí, tienes que perder un switch. Podríamos evitar esto si yo gasto un switch ahora para moverlo. Yo podría mover dos y llegar al lugar de Simeon ya. Puede ser otra posibilidad, ¿eh? Slite dos veces por fase. Voy a perderlo igual. Voy a hacerlo, tiente. Voy a... Hacer la reacción. Voy a gastar un... Un... Un switch... Para moverlo otra vez. Voy a mover arriba. Esquina arriba a la izquierda. Al revelarse de que a carta de monta se apribe a un enemigo y lo roba el investigador jefe. Aquí voy a rotar a la derecha la... El rail. El... El... El bagoncito. Vale. Podría moverlo otra vez. Y llegar al lugar de Simeon. Habría que dequear hasta que aparezca un enemigo. Pero esto ya después de los enemigos. Así que... No ataca. Me hace como otro igual que este. Y tras entrar al juego, si está a... Apuntando a un lugar conectado, se arrastra a un lugar vacío. Pero no puede porque el lugar al que está conectado es un lugar vacío de historia. Entonces no puede hacer nada. No puede ni intercambiarse, ni arrastrarse, ni nada. ¿Verdad? Así es. Y esto está grabado en roca. Esto es fundamental. Locations with story assets cannot be slid or swap. No puedes ni arrastrar, ni intercambiar, ni aunque te mande nadie. No puedes. No se puede. Ese lugar no se puede. Es inamovible. Y está apuntando en lugar. Es inamovible. Esto no hace nada, entonces. Igualmente, creo que voy a utilizar otro switch para apuntar ya al lugar donde se encuentra... Para entrar en el lugar de Simeon ya. Lo voy a hacer. Lo puedo hacer una segunda vez. O bien pudo ser paciente. Es decir, voy a esperar a la ronda siguiente para hacerlo. ¿Os parece? Líñite de dos por fase ya. Pero es que los switch van a ser un margen de error ante cosas que pueden ocurrir. Así que voy a ser paciente. Voy a esperar una ronda más antes de entrar a ese lugar. Porque ya ves que hay cosas que te pueden forzar a moverte. Y si te mueves a un lugar, lugares como este, esos switches son un margen de error que hay que tener encima. Pero es que me quedan todavía cuatro. Me quedan muchos. Es que día en tres voy a gastar uno. Voy a entrar en lugar de Simeon ya. Me preocupa nuestro amigo. Quiero asegurarme que está bien. Y hay que moverlo. Hay que vercarlo una vez más ahora. Entonces voy a hablar. Después de que entre ahí, se mueve una vez. Entonces, ¿cómo puedes tú llegar a la posición de este...? ¿Cómo puedes tú llegar a la posición de Simeon? No puedes entonces, ¿no? Después de que entre... Aquí tiene que moverse una vez. Entonces, eso no lo entiendo. Después de que entre aquí... Entonces, ¿cómo puedes tú sacar a Simeon de ahí? No sé, imposible, ¿no? Sí, vale, efectivamente. He cometido un error. Este lugar no va aquí. Vale, sí. Eso me tranquiliza. El lugar que va aquí no es este. Porque si no hubiera sido imposible llegar a Simeon. Aquí tiene que ir a un lugar que tenía horizontales y un abajo. Y ese lugar no tiene un abajo. Entonces hay que intercambiarlo por uno que tenga... Justamente está a su izquierda. Claro, esto cambia un poco todo ahora. Porque realmente lo que tendríamos... Voy a tener que ir para atrás entonces. No me queda otra. Porque este lugar no debería estar aquí. Debería estar al revés. Debería estar así. Perdóname, ¿eh? Perdonadme por esta idea de pinza. Pero ha sido que he colocado mal los lugares. Ahora el carrito al entrar aquí sin gastar ningún switch. Porque el movimiento a este lugar era... Hasta aquí. Pero claro, ahora no puedo ya moverlo más. Porque el lugar ahí no está conectado. Entonces, ¿activación libre en tu turno? No, no puedo, ¿no? Vale. Esto va apuntando a la derecha entonces. Sé que es un rollo, pero... Es que perdóname, de verdad. No pudo hacer tampoco mucho más aquí. Sé que es un rollo, pero lo siento mucho. No pudo tampoco hacer mucho más, como digo. Y ahora entramos aquí. Si lo voy a dejar apuntando a la derecha. Pero cuando lo pueden forzarnos a mover el carrito... Claro, ¿qué haces? Tendríamos que gastar las pistas para poder... Claro, si ahora viene una carta que te fuerza... A moverte... A ver, entiendo que no serán tan hijos de perra, ¿no? De ponerte una carta que te fuerza a moverte cuando puedes tener que mover en los lugares, ¿no? Tendría sentido. Sí que puede haber un... Así que debes cuidar lugares como este que te pueden hacer movimientos forzados. Ahora ya sé lo que hay, pero ha sido un error mío. Ha sido un error mío de que he puesto mal los lugares. Entonces ahí solo pudo disculparme. No pudo hacer nada ya. Si no me equivoco, ahora ya estamos bien colocados. El turno siguiente va a haber que mover este lugar para acá. Esto va a ser la conexión que nos lleva al lugar de Simen, de verdad. He dicho, perdonadme de nuevo. Se me ha ido la pinza por completo en este punto. Una barrera, lo cual está genial. Ahora sé lo que viene ya. Hortadillas. Guay, son recursos. Es el tercer recurso. Y ahora dentro de poco vendrá ya la fiesta. Dentro de muy poquito ya. Y Mar, una Thompson que va a ser un repuesto, ¿vale? Bien. El turno siguiente aparecerá el primer enemigo gordo ya. Bueno, es que Daisy tiene recursos a punta pala. Ya te sé que va a venir un enemigo ahora. Entonces, perdonadme de nuevo por el lío, pero no podía... Se me ha ido la pinza. Barajosti, continuamos. La partida continúa. Mitos, perdición a cinco. Ahora tristemente ya sé lo que viene, que es este enemigo. Que al entrar al juego, si el carrito está apuntando a un lugar conectado, que no lo está haciendo, habría que hacer un movimiento. Pero como no apunta a un lugar conectado, esto no hace nada. Vale. Rita se robaría. Wild Ride test de agilidad 5. Si fallas, está una amenaza. Al moverse el carrito, se mueve dos veces más, un error directo y un error directo, a cada apoyo tipo aliado, residente. Y bueno, o sea, monta una tremenda. La he muerto dos veces más. Pero eso lo puedes pasar. Tienes la agilidad en seis y con un más dos deberías poder pasar esto. Voy a tirar hurtadillas, porque tengo recursos de sobra ahora mismo. Voy a ponerme más cuatro. Ponerme más cuatro y a pasar esto bien. Perfecto. Y bien que le caiga a Rita, porque esto para otro investigador hubiera sido terrible. Luego Mark se roba un secuazo. Vale, trabajito normal. Perfecto. Entonces voy a hacer la misma jugada que hice antes. Voy a empezar por Rita, enfrentándome a este enemigo. Voy a disparar el largo contra él. Le disparamos. Este es un menos uno, sin ningún problema lo liquidamos. Y con la cinco me queda recargo el largo. Perfecto. Turno de Rita, perdón, redondo. Ahora Daisy todo lo que debe hacer es investigar con una hija de su madre. Pero antes de nada, lo más importante es que hay que gastar pista por cabeza como grupo para... ¿Será para arrastrar lugares? No, es por una acción y un recurso por cabeza. Tendré que hacer la segunda. Aquí las pistas no valen. Porque la activación libre solamente es para lugares que sean... No, arrastra un lugar a un lugar adyacente que esté vacío. Sí, sí, puedo hacerlo, sí. Puedo apagar una pista por cabeza y arrastrar un lugar a un espacio vacío adyacente. Puedo coger este o este. Entiendo que no serán iguales. Voy a coger este. Porque me interesa mantener este por aquí. Para luego bajar. Hacia la derecha. Yo puedo intercambiar estos dos. Luego bajar. Bueno, ahora hay que pensar qué hacemos. Pero este tiene que ir aquí por fuerza porque así apuntamos el lugar de Simeon. Y todavía me quedan mis tres acciones. Tengo cartas de sobra. Mi lugar tenía un velo de cuánto. Un velo de tres. Al acabar la ronda, tenemos que gastar un switch por culpa de la obligada de ese lugar. Entonces nos quedan cuatro. No nos conviene gastarlos mucho. Voy a investigar mi lugar. Tengo el intelecto arribísima tres veces. La primera nos sale. La segunda también. Y también la tercera. Son tres pistas, entonces. Que nos van a dar margen para seguir trabajando. Ahora, Marc, sinceramente voy a intentar ahorrar munición. No voy a gastar munición en ese Mindungui. ¿Para qué? Cuando viene un amigo gordo después. Entiendo que será rita quien tenga que trabajar más en él. Entonces voy a atacarle a pelo. Perfecto. Es justo lo que quería. Porque esto nos acaba de regalar un switch. Aparte de intentar tener éxito. Estamos dándole más tres. Deberíamos tener opciones. Le damos otra vez. Y símbolo al cano. Que da más que de sobra. Y nos queda una acción con la cual podríamos incluso decir. Voy a intentar investigar para mover el carrito. Vamos a intentarlo. Vamos a investigar para intentar mover el carrito. Esa tablilla. Esta tablilla puede ser incluso favorable. Ten cuidado porque podría ser delicada si apuntamos a una dirección que no es la correcta. Pero bueno. En todo caso lo que tenemos que hacer es chutar la habilidad a cuchillo cuando vengan las pruebas complicadas. Hay que estar más tres en cualquier prueba entonces. Visto lo visto. Vale. Entonces vamos a intentar investigar otra vez este lugar. Y fallo limpio lamentablemente. Vale. Se acaba aquí la ronda. Fase de enemigos. Vamos a mover el carrito. Bueno. Estamos obligados a moverlo. Voy a mi derecha. A ver qué tenemos aquí. Tenemos un lugar. De lo de tres. Al acabar la ronda. Es igual que la anterior. Me temo que todos los cruces de camino son iguales. O sea los que tienen cuatro conexiones todos funcionan igual. Y como normalmente voy a tener que gastar un switch. De todos modos. Voy a gastarlo ya. Apuntando hacia arriba. Y a moverme al lugar de simen. Y aquí apuntaremos a la derecha. Porque no tenemos que avanzar. Y aquí tienes ya el lugar que vimos antes. Y aquí tienes que dequear hasta que el investigador jefe roba un enemigo. El carrito va apuntando a la derecha. Las pistas son del lugar, no del carro. Pero es que no hay sitio material. Y simen está por aquí. Y ahora tenemos que dequear hasta que aparezca un enemigo. Y el jefe tiene que robarlo. Vale. El gulgora es un poco el menos malo de todos. Vale. Y el paso de atacar ya ha ocurrido. Entonces se mueve al final de los enemigos. Vale. Hay que tener cuidado por el tema de que no podemos fallar pruebas. Al menos hay que estar más tres en todas. Porque si no se nos puede liar. Tengo una barrera. Tengo un let me handle this. Bueno. Bueno. Estar más tres yo creo que estamos bien. Daisy roba al bibliotecario que no le hace falta. Así que voy a descartar. No es un escudo por si las moscas y que voy a tirar. Un arco en el ántenment. Que sigue sin funcionar una vez más. Rita se roba los huts. Que es trabajo para ellas. Y que me ataba que... Uf. Turno complicado. Cane en muy mal momento. Cane en el peor momento posible. Y una espada encantada. Lo bueno es que el carro va a poder moverse bien. Sin ningún problema. Podría arrastrar. Podría irme aquí para acá. Si yo cambio estos dos. Bajar. Luego traer este para acá. Intercambiar estos dos. Sí. Tengo un montón de movimientos posibles. Que podrían... Los que podrían funcionar. Vale. Si de los recursos ahora. Es que estoy un poco perdido ya. Es un serano complejo. Si no da igual. Un recurso de abajo no va a cambiar una partida. Así que barajamos ya por la siguiente ronda. No hay mucho tiempo. Hay que tener cuidado. Tienes aparte el códice de Simeon que podría ser de utilidad. Según lo que tenga desde luego. Vale. Vamos a los mitos. Perdición. A seis. Daisy se roba otro enemigo que creo que ahora sí ya es demasiado. Es demasiado para Daisy. Voy a jugar let me handle. Aparte no. He hecho una cosa mal antes. Tengo que poner ya el... El gordo. Ponía el sexto contador aquí. Si es verdad. Si he entrado ya. Voy a hacerlo igual. Pero bueno. Entra el gordo que aparte tiene represalia y se cura daño cuando ataca. Es horrible. Va a haber una fiesta absoluta. Voy igualmente a hacer let me handle this como Mac para que se pille este enemigo. Para ahorrar el enfrentamiento sencillamente. Rita pilla otro híbrido que no está apuntando a un lugar conectado a mi carrito. Así que no se mueve. Eso es bueno. Vale. Pero vaya festival tenemos aquí delante. Y envuelve el niebla al lugar. Esto es lo menos... Esto es lo único más o menos no malo que ha ocurrido esta ronda. Porque ha sido impresionante la encerrona que nos han hecho. Tremenda. Absolutamente tremenda. Entonces es que hay que... Hacer lo que podamos. De hecho voy a empezar por Rita. Y voy a negociar con Simen a ver si nos he echado un cable aquí. Bueno, antes de nada. En tu turno sí. Voy a empezar por Simen. Sí. Vamos a negociar con Simen. Menos uno sin problema. Esto es el código de tres. Vale. Puede ganar su control. Mientras el carrito pasa por un puente ves una pequeña figurita colgando de un precipicio. Instintivamente te estiras desde el borde del carrito y agarras la figura por el brazo mientras pasas. Al meterle en el carrito reconoce que Simen, el travieso del valle, se quita el polvo, tiene la cara blanca de polvo. Estaba buscando mis cosas. Parte del... Luego, bueno, ya sabe que estamos con él, pero tenemos... Gracias por salvarme. No sé qué hubiera hecho sin vosotros. Elijo el investidor y gana el control de Simen. Y esto puede volver a resolverse. Si perdemos su control se puede resolver. Y si no se puede negociar con él más veces... Sí, entiendo. Luego, si ya está controlado, puedes poner dos switches en la carta de referencia. Lo cual va a ser importantísimo. Gana su control ya. Lo cual es el plus de agilidad. Sé que es un rollo esto, pero insisto que tampoco pudo hacer mucho más. Esto lo tiene Rita ahora encima. Luego, debería disparar el arco. Yo creo que contra su... Contra el suyo, contra los huts. Son la mayor amenaza. Vale, lo quitan en medio. Y ahora siento no recargar el arco, porque tengo que hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa que no sea. Intentar quitarme el híbrido con una patada de barrido. Vamos a pegarle con este evento. Esto es menos tres, pero tengo la agilidad en tres, tres, cinco, seis, siete, diez, menos tres. ¡Qué de eso vamos! Daño extra y autoevasión. Y con la evasión le metemos un daño más y lo liquidamos. Así que Rita sale con vida, sale entera de esto. Y ahora deberá jugar Daisy. Y debería intentar quitarse algún volante en medio con la persuasión. Lo primero que voy a hacer antes de nada, voy a gastar durante mi turno una activación libre. Bueno, tendríamos que intercambiar dos lugares conectados. O bien puedo volver abajo también, así me cortaría un switch a hacerlo. Intercambiar dos lugares adyacentes sería... Bueno, podría... Sí, podría intercambiar estos dos. Lo que ocurre es que va hacia un lugar al que no está conectado. Y estoy igual a que ya sé lo que es. Entonces eso es un poco trampa. Entonces no, es que... Tiene que haberlo pensado antes. Pero el carrito tendría que darse la... Tendría que haberse dado la vuelta. El carrito no puede lanzarse a la derecha porque tenemos peligro. Aunque puedo gastar un switch para cancelar el movimiento. Y luego intercambiar estos dos. Primero estos, luego estos dos. Sí. Voy a gastar tres activación libre para intercambiar dos lugares adyacentes. Voy a cambiar estos dos. Así, tío. Y luego lo que haré será cambiar estos dos al turno siguiente. O igual cambiar esos dos entre ellos. No es que no puedo hacer eso ahora todavía. Puedo arrastrar este otro. Es que hay muchas opciones, ¿eh? Hay muchas opciones, pero... O bien pudo olvidarme de la cristal y voy a intentar salir de aquí ya. Porque yo creo que se podría hacer si tengo las pistas para hacerlo. Entonces yo de entrada voy a tirar la persuasión contra el ghoul. A ver si lo puedo quitar de en medio. Cinco, seis... No, que tengo el margen. No puedo fallar. Perfecto. Ahí tienes incluso un switch. Vale. He tirado un recurso a Higher Education. Eso ha sido un mazo de intelecto. Y esto baraja este enemigo de vuelta al mazo. Para emergencia está destacada. Esto va de vuelta al mazo y ahora continuamos. Ahora tengo una pregunta. Si yo evito a un enemigo, este se queda atrás, ¿verdad? Porque va al lugar, no va al carrito. Aquí no se aclara lo que ocurre con los enemigos. Los investigadores están en el carrito. No se puede mover independientemente de él. Me voy a poner un rail. Pero entiendo que si yo, por ejemplo, ahora me apaño para que Mark evite al parásito, al gordo... Aunque es una pena el punto de victoria, pero es que se cura así mismo al pegar. Entonces este enemigo de día es peor. Ahora que podría ser complicado, pero... Bueno, no es élite. Entonces el embate podrá quitarlo de en medio. Lo que ocurre es que... Bueno, igual me lo guardo para el de Rita después. Porque Rita después tendrá también que comerse uno de esos. El cazador se resuelve por dos. Entonces igual nos conviene... En este turno no tenemos que... No, es que no podemos movernos mucho este turno. Sigue el turno de Rita. Digo, de Daisy. No ha acabado de jugar todavía. Su lugar tiene un velo de cuatro que está subido a seis. Tiene complicado entonces. Pero el intelecto lo tiene cinco, seis, siete. Entonces con Higher Education pudo ponerme el intelecto en nueve. Voy a investigar con el intelecto en nueve. Dale nueve para seis la investigación. Fallas. Bueno, no pasa nada. Me queda una acción, voy a intentarlo otra vez. Estoy pensando que quería antes. Vamos a intentar, yo creo. Olvidarnos del cristal. Hay mucho riesgo aquí. No pudo jugarme a catorce rondas. Se nos puede complicar y se nos va al traste esto. Prefiero salvar a Simeon y marcharme con él ya. Voy a pensar a ver cómo puedo salir de aquí del modo más fácil. No tengo muchos raíles que apuntan arriba. Ahí me acercaría. Bueno, ya lo pensaremos. En la acción que le queda a Daisy, vamos a investigar. En la acción que le queda a Daisy voy a investigar otra vez. Y símbolo, bueno, gastando evidentemente el reposito. Y símbolo arcano. O sea, me pillo pista y robo carta. Los robo no se han tan ofendido ahora. Pero van a quedar aquí dos. Tengo las tres. Bueno, esto es una pista solamente. Tengo la pista por cabeza. Y si no, los recursos por una acción también son una jugada válida. Tengo el robo del símbolo arcano. Es una deducción, lo cual es genial. Vale. Ahora viene el turno de Mark. Viene el turno de Mark que va a tener... Yo creo que es el creativo. Ahora juega Mark. Veremos qué hace. Vamos a barajar y la continuamos. Este lugar está conectado por la izquierda. Sí. Sí. Vale. Entonces podría igual cambiar. Este va a izquierda, derecha, abajo. ¿No? Sí. Vale. Podría cambiar estos dos. Ir aquí y cancelar el siguiente movimiento. Este es el lugar que me va a mover otra vez. Luego cambiar estos dos y arrastrar este para allá para tenerlo a tiro. Luego arrastrar este para acá y cambiar estos dos. Tenemos tiempo. Tenemos switches de sobra. Pero hay que trabajar bastante, la verdad. Estaba yo pensando ahora... Sí. Estaba mentalizándome la jugada. Sí. Tenemos jugada, pero ahora hay que currárselo. Para currárselo. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a... Sé que puede ser complicado, pero voy a hacerlo igual. Voy a intentar que Mark evite al gordo. Porque no tiene medios para matar a los dos de un turno. Entonces vamos a subir la agilidad a cinco e intentar evitarlo. Perfecto. Genial. Lo evitamos. Están en el lugar de arriba. Sé que es un rollo, pero es lo que hay. Y ahora vamos a disparar al seco azul con la Thompson. Y encima te hayas una palanquita, un switch. Genial. Me he quedado en acción. Tengo algún curador en mano. Tenía, ¿no? Sí. Voy a aprovecharlo. Mark tiene muchos recursos, pero nada que hacer con ellos. Curo de urgencia. Curo los daños. Para tener margen de... De flagelarme si es necesario. Vale. Acaba la investigación. Vamos con la fase de enemigos. Este está agotado. Entiendo que se queda atrás. Se queda en ese lugar. Entonces vamos a mover el carrito a la derecha. Porque está conexión válida. Entra a la derecha y pone que estoy obligado a moverlo otra vez. Sin embargo, no olvidemos que yo pudo gastar un switch para cancelar ese movimiento. Lo voy a hacer. Porque si no lo escalaríamos, perderíamos. Está para eso. Hay lugares con victoria por aquí. Este lugar tiene victoria. Tiene dos por cabeza. Oye, si Daisy se le ocurra, podría igual sacarlos. Porque ahora tenemos que hacer dos jugadas. Tenemos que intercambiar este con este y mover este a la derecha. Moverlo se puede hacer por una acción. Pero tengo que arrastrar una revelada. Se hace matapistas. Pero bueno. Dos. Dos por cabeza, ¿verdad? Son escenarios demasiado largos. Van a disgustar, como os digo. Porque ya lleva un momento que ya me canso. No que me aburra, pero que ya mucho esfuerzo mental ya. Puede ser un poco cansino. Esta campaña está pecando un poco de eso. Me gusta mucho lo que están planteando. Aunque para mí siguen manteniendo los pecados de los juegos de últimos años. Que es que los escenarios son demasiado largos, para mi modo de ver. Subjetivo, como digo. Pero me parecen demasiado largos. Daisy se roba a Inquil. Más genial esta carta. Vamos a tirarnos de Ark en el Entenment. O me tiro del bibliotecario. Venga. Tengo aquí ocho cartas en mano. Rita se quitó ya a la debilidad. Recuerdo, querido. Genial. Mark. Great Warner. Genial. Es un escudo. Vale. Perfecto. Vamos a cuatro. A cuatro. Y hay que tener cuidado con las tablillas y estar más tres en todo. Abajamos y continuamos. Todo esto. Rita tiene que meter un recurso más a la cartita esta. Al turno sin tenerla se va a comer el otro enemigo gordo ya. Presiona siete. Lo que era o no, no queda mucho tiempo. Tener cuidado. Esta puede cancelar. Vale. Vale, pero debería pasarlo, yo creo. Este es el intelecto en seis. Voy a darle más tres. Es por cada punto de falta. Así que voy a darle más tres. La calavera es un menos tres tercera columna. Así que cinco y Christopher seis pasas. Sí, perfecto. Pasamos. Ahora el libro puede hacer objetivo a Mark, pero ya no hace mucha falta. Frío la cripta para la compañera. Aquí tienes que ponerte, pues, más tres, como sea. Como sea. Pero para eso está. Incluy Mind. Así que pones, pues, más tres. Silvestre cuatro más tres. Siete. Y encima pasas. Perfecto. Aquí la amenaza no era eso, sino era el lucha de tablilla. Y Mark pilla el Francis Miner. X4X cazador. X es el número de su columna. Y tras atacarte, hace un daño a cada otro investigador y apoyo residente en su lugar. Eso es trabajo. Vale. Tras atacarte, o sea, no pudo hacer pegadas de oportunidad aquí. No sería buena idea. Vale. Yo creo que empezar por Daisy cepillándose pistas aquí. Entraba a pagar una por cabeza ya. Y voy a intercambiar este lugar con este. Dos adyacentes. Puedo hacerlo. Porque así el carrito, aunque no lo parezca, está apuntando a un lugar válido. Este vicio va a venir igual. En turno siguiente así queda lo mismo. Y también quiero arrastrar este a la derecha. Entonces vamos a intentar deducir. Vamos a tirar deducción. Vamos a darle 8 frente a 4. Nos vale sin ningún problema. Tenemos dos pistas en este lugar. El recurso de Milan. Y con acertar una de las siguientes dos ya nos da. El velo de este lugar era de 2. Era bajísimo. Aquí los puntos de victoria me las soplan absolutamente. No quiero puntos de victoria para nada. Vale. Vamos a investigar otra vez sin problema. Ya mismo. Eso no está limitado. No, no está limitado. Así que vamos a intercambiar por 3. No, no voy a... No, pero el tema del arrastre... Debo hacerlo en el lugar de al lado. Vale. Entonces ahora no puedo hacerlo todavía. Vale. Gasta una máxima para investigar. Y pillo otra pista más. Esto es material para el turno siguiente trabajar. Rita, pues evidentemente deberá cargar su arco. Deberá cargar el arco. Primera acción. Y no se puede decirme, voy a intentar evitar este enemigo para así ahorrar trabajo a Mark. Sí, venga, voy a enfrentarme a este. Y voy a intentar evitarlo. Tengo la agilidad bastante arriba. Puedo hacerlo y símbolo arcano. Así que vamos a... Lo evitamos y le metemos un dañito con mi reacción. Barajo el mazo del caos. Y ahora Mark podrá incluso pillar una pistita. Con Greg Wagner va a tener un escudo. Luego estará genial. Barajamos, pues. Ahora el lugar que está a la derecha tiene conexión a la derecha. Entonces todo lo que debo hacer es llevar este lugar para acá. Son nueve pistas, ¿eh? Pero se puede hacer. Pero se puede hacer. Tengo que arrastrar... Al moverme aquí, luego tendría que arrastrar este para allá. Va a tener margen de error, sí hay que moverse después. Luego arrastrar este aquí arriba. Y luego cambiar estos dos. Lo cual me daría la conexión de derecha arriba que me deja ir a la salida. Vale. Ahora con Mark vamos a pagar 5. De los infinitos recursos que tenemos y a jugar a Greg Wagner. Luego voy a atacar con la Thompson a ese enemigo que está ahí tirado con golpe brutal. Tentar quitarlo de medio de un golpe. Perfecto. Tengo 5, 7, 8, 9... Margen es que sobra, pegamos de 3. Y con la reacción de Gretz, tiendole un daño, agotándola, pillo pista. Incluso me queda en acción. Calla, si consigo esa pista, tenemos un puntito de victoria. Puede ser avaricioso, pero... Oye, es un velo de 2, ¿eh? Voy a intentarlo. Voy a meterme un daño ahí mismo. Subo el intelecto a 4. Y con Daisy voy a aportarle eureka. Si encima pide un robo filtrado, pues mejor, mejor. O sea, darle más 3. Y encima ahí la engancha. Perfecto. Es un punto de victoria eso. Este va a tener victoria a 1. De lo de 2. Tengo que nada me impedir a cancelar ese momento. Si no, perdíamos ya. Vale. Perfecto. No estoy rolando cartas con Mark, porque tengo mucho miedo de su debilidad. Ahora este enemigo se mueve. No tiene presa. Voy a meterle a Rita. Insisto, perdonad por el absoluto lío. Pero el tema del espacio es... Va a tener los dos el Rita ahora. Tenerla ambos encima. Y le pega por un daño y un horror. Ahí seguramente el embate será de utilidad ahí. Y ahora acaba enemigos y que el carril se mueve. El vagón se mueve a la derecha. Ese lugar ya está revelado y la obligada era cuando se revelaba. Así que no hace nada. Era cuando se revela, se dequea de enemigos. Pero ya estaba revelado. Así que en principio no hay que repetir esa capacidad. Y ahora Rita se va a comer el segundo parásito. De modo que vamos a los robos. Pathfinder, que aquí no sirve de nada. Vaya desperdicio de carta. Vaya cartaza desperdiciada. Agurtadillas, vale. Tienes ocho cartas en mano. Genial. Mark, puestaron a balas. Vale. Tenemos ya seis pistas. Con tres más, ya está. Al turno siguiente podemos ganar. Porque necesito nueve. Y tengo seis. Creo que Daisy debería poder pillar tres acción. O sea, en velo alto debería poder pillar tres. Vale. Bajamos. Vale. Mitos. Perdición a ocho. Yo creo que ni de broma nos da para llegar a la esquila. Esto que no me olvide. Daisy. Pronto. Rita se le consume esta carta y se cambia por el parásito. Segundo. Así que vamos a por los robos de encuentros. Daisy puede cancelar. Empire and Brilliance. Un test de voluntad dos. Aumenta de voluntad dos con cinco más cartas en mano. Que es así. Tengo seis cartas en mano. Por doble descarte arbitrario. Me muestra tirame cartas ahora. Pero puedo chutar la habilidad bastante. Entonces voy a gastar dos recursos y hacer un más cuatro con Jair Education. Para tirar siete frente a cuatro este test. Y paso sin ningún problema. Vale. Rita se roba. Wild Ride. Deberíamos pasarlo. Bueno, esto no sería horrible. Eso no sería horrible. Pero bueno, no se intervante pasarlo. Tengo la agilidad en 6-7. No quiero que se me ha forzado el carrito. Si yo con un más uno me da. Voy a tirar habilidoso. De hecho, a ver si puedo recuperarme de alguna carta que tengo por aquí. ¿Qué me gustaría recuperar? No, tampoco es nada. De todos modos. Va. Voy a hacerle igual. Le doy más tres. Y fíjate. Si no llego a poner ese conito, se nos liaba. Bueno, esto no era muy horrible. Porque al moverse, tendrá que moverse más. Y ya, si lo hago todo bien, debería llegar. Y si no, podrían cancelar con los switches los movimientos. Podría moverlo. Y luego decir, voy a gastar switches para cancelarlo. Vale. Voy a recuperarme las zapatillas solamente por el icono de agilidad. Para emergencias. Nos quedaría el robo de Mark. Que es la misma carta. Esto es un problema. Porque Mark no puede. Bueno, ya ha salido la tablilla. Ya ha salido. Entonces, no tengo miedo. Si fuésemos realistas, deberíamos de aumentar la agilidad de Mark. A un valor de ocho. Entonces, voy a ser realista. Voy a intentar no aprovecharme de mi método. Luego digáis, voy a ser más justo si cabe. Voy a hacer cinco. Siete. Eso no tiene peligro. Y ocho. Para darle más tres. Y fallar igual. Fallar igual. Pero al menos no pillo tablilla. Entonces, queda ahí. Vale. Y así, el daño directo a todos no sería muy horrendo. Porque estamos todos bien. Tenemos margen todos. Así que barajamos. Y ahora, evidentemente, Rita deberá quitarse de en medio a sus enemigos como sea. Bien. Voy a empezar por Rita, entonces. Porque es quien tiene la jugada importante por delante. Para evitar represalias. No, de parte del que tengo que hacerlo. Voy a tirar la patada de barrido contra el primero de los parásitos. Contra el primero de ellos. Bien. Tienes margen de sobras. Cinco, seis, ocho. Da. Margen de sobra. Es daño extra. Y con mi reacción le meto el tercer daño. Vale. En verdad. No me haría falta esto, ¿verdad? No, pero con el arco me da igual. Voy a hacerlo así. Venga. Es que me está pensando en el embate por sorpresa. Pero es que no va a hacerle falta. Porque pegó de seis ya. Ahora tiro de arco. Tiro de arco. Le metemos con el arco. Nos sale tres daños más. Así que este se va por un punto de victoria más. Y ahora voy a intentar evitar a este sin ningún riesgo. No tengo ningún riesgo si fallo. Así que, vale. Sin problema, pero no tengo mi reacción ya. Vale. Incluso puede que Mark lo quiera intentar. No tiene armas. Le faltan municiones para hacerlo. Lástima por los puntos. Bueno, gorro silvestre. Porque ya un pelo, pero podrías haberlo sacado. Vale. Entonces ahora vamos a ir gastando pistitas. Vamos a gastar las primeras tres. No hay límite de activaciones de eso. Entonces voy a arrastrar un lugar a uno vacío adyacente. Entonces arrastro este aquí abajo. Sé que es un absoluto lío. Perdóname por eso, pero no tengo mucho más que hacer. Y voy, por segunda vez, como grupo, voy a arrastrar otro lugar a uno adyacente vacío. Este para acá. Y ahora tengo que intercambiar estos dos. Porque si los intercambio, el carro apunta a la derecha. Ahí tienes vía. Y si pongo este aquí, fijaos, tenemos salida ya. Pero me haría falta que Daisy no fallase. Tiene que pasar las tres investigaciones. Y si no, pues nada. Tengo un turno extra y puedo cancelar con un switch la activación. Es un velo de cuatro. Tengo el intercambio de cinco, seis, siete. Más tres, creo que es un buen margen. Tengo en mano cinco cartas. No quiero tirar cartas ahora. Voy a darle más tres. Primera no sale. Segunda no sale. Y tercera también. Perfecto. Pues voy a gastar las tres pistas. Y voy a intercambiar. Intercambiar dos lugares adyacentes. Este viene para acá y este viene para acá. Y esto puede ser partida ya. Puede ser juego, set y partido. Porque el carro se va a mover dos veces. Obligatoriamente por la carta que tiene marca. Entonces, Marc en su turno no va a hacer nada. No va a hacer nada. No viene a molestarme. De modo que llegan los enemigos. Perdón por el absoluto lío. El carro se mueve a la derecha. Tenemos un lugar que si acaba la ronda ahí. El carro. Este es un switch. Y era por la obligada. Antes no pudo hacer nada. Por la obligada de eso. Tengo que moverlo dos veces más. O meter. Entiendo que pudo moverlo a la salida. Porque está conectado a la salida. Entonces voy a moverlo a la salida. Aquí rotábamos a la izquierda. Para un de arriba. Voy a moverlo arriba. Y dice que cuando entre a la salida ya está. Vamos a entrar a la salida. Da igual lo que pongas. Victoria no regalada. Así que se acabó ya. Hemos entrado en la salida. Y si los cálculos no me fallan esto ya está. De nuevo, perdón por la situación tan complicada que ha habido aquí. Pero esta campaña va a ser muy complicada de grabar por este motivo. Por el cómo funcionan los mapas. Perfecto. Al final ha quedado el... Hemos dejado el rastro claramente marcado. Venido por... Y hemos salido por ahí. Para que se vea que están todos los lugares conectados. Está de arriba. Pero bueno. Un puntito que se escapó. Bueno, tenemos puntos más que de sobra. Y ahora según las circunstancias hay cinco resoluciones posibles. Si tenemos a Simon controlado es R1. Así ya está. R1 para nosotros. Que tengo por aquí. Si con a Simon le hemos salvado el culo entonces. Simon salta del carrito con cara de asombro. ¡Qué pasada de viaje! Grita. Pase lo que pase vais a entrar al salón de la fama de la orden secreta de transuras del minero. Estaréis bien acompañados con George Washington Carver y mi madre. Casi se cae. Tropieza con el raíl al salir hacia afuera y ver el cielo brillante. Le ayudas a que se levante y le llevas al exterior. En las notas de Simeon tienes que notar que Simon sobrevivió a la experiencia. Y he comentado la relación con Simeon en dos puntos. Y ganamos dos puntos extra aparte de experiencia por haber conseguido sacar a Simeon de este lugar. Y saltar a la resolución 6. Miscatonic, entrada del diario. Tuvimos suerte de escapar de la mina de North Point con nuestras vidas. Lugar muy inestable con temblores sísmicos. Encontramos formaciones de cristal asimétricas. Y una población de insectos inusualmente grande. La prismática nos la hubiéramos quedado. Pero bueno, era un poco... Ocho de perdición ya. Igual arriesgando llegábamos, pero me estaba jugando demasiado para mí. Luego dirán que no optimizo las ciegas. ¿Quién va a optimizar las ciegas? Por amor de Dios. Yo aquí he hecho lo más seguro. Tengo a Simeon conmigo. Me voy de aquí. Eso era lo importante. El objetivo era poner a Simeon a salvo. Sí, River. Aquí nada de River. Y ganamos la experiencia. Que está echada la parte de la mina. Y vamos al preludio del inicio del último día. ¿Cuántos puntos tenemos? Tenemos uno de este lugar. Que nos cepillamos aquí perfectamente. Tenemos otro por haber salido de premio. Un tercero por ese enemigo con victoria 1. Dos por haber rescatado a Simeon. Son cinco. Y cuatro del interludio anterior. Tenemos nueve, lo dicho. Campaña generosísima con la experiencia. Y no sé qué hacer con nueve puntos. ¿Qué podemos hacer? Uno. Ya lo pensaré. He grabado todo del tirón. Han sido como dos horas y cuarto de grabación. Quedamos en torno a dos horas al final cuando lo edite. Así que estoy cansado. Voy a dejarlo aquí. Como siempre, gracias por estar ahí. Y nos veremos en el siguiente episodio. En el cual hablaremos ya de lo que ocurrirá en la segunda noche. Lo dicho. Lo dejamos aquí. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.